Seis rankings, no se ha jugado a la mitad, pues esperando más mi objetivo es en el Panamericano que va a desarrollarse el día 22 de junio de este mes al 30 en la ciudad de Cali, entonces estoy poniéndome a punto para eso de ahí, pero aquí también se va viendo el nivel, el nivel ha subido, pues así es que un juvenil quedó tercero, Henry Zumba, entonces se dio la oportunidad de terminar bien, así me dio una trombo el 24 de marzo y eso me mantuvo pues casi como dos meses de para, entonces estoy todavía con rehabilitación, pero mucho mejor, gracias a Dios, mucho mejor. Han enviado una invitación aquí a la Federación Deportes de Balazoy el día 24, que cayó feriado y todo, lo cierto es que me entero el día de hoy y ninguno pudimos viajar, ninguno pudimos hacer nada, entonces estoy muy contrariado, muy molesto porque no hay quien dé cara por esta situación, igual allá que no nos enviaron con tiempo la invitación, entonces imagínense, nos perjudican a todos los viajistas de la Azuay, ya que Azuay ganó en ascenso, quedó campeón en ascenso, quedó segundo en la serie B, en juveniles quedó tercero, entonces nos perjudica grandemente una parada y ya pues, ¿qué se puede hacer? las cosas dadas y a entrenar para la última parada que va a ser en Quito.